De nuestra casa es un sueño hecho realidad, pero ese sueño podría convertirse en pesadilla como le ocurrió a esta pareja de ancianos que tras unos meses de vacaciones regresaron para encontrar que alguien más ocupaba su hogar diciendo ser los dueños. Se trata de un fraude en el que cualquiera puede falsificar documentos para reclamar su título de propiedad. Pueden entrar a la oficina con documentos que son fáciles para hacer, pueden hacer las estampillas notarias falsas, se puede hacer con programas de sistema tecnológico que tienen allá y nomás pueden firmar por la persona y registrar los documentos. ¿Pero quiénes son las personas más propensas a ser víctimas de este fraude perpetrado por los llamados criminales de papel? Los criminales buscan sus oportunidades desafortunadamente en vecindarios donde hay índices de altos embargos y portacargos. Una idea equivocada es que cuando compramos la casa todo estará en orden y nunca tomamos el tiempo de verificar la historia de nuestro título sin siquiera imaginar el riesgo que corremos. Pues se veía que se compraba los impuestos y de repente uno ya no es dueño, o sea no sé si es el mismo proceso, pero ahorita con el fraude de identidad no me sorprende. No pues no, en estos nueve años que tengo no, nunca, nunca sabía que hubiera existido eso y está un poquito alarmante. No, yo desde que compré mi casa hace ya ocho o diez años nunca he visto el título, no sé, nunca lo he revisado. Y de acuerdo a la oficina de registros, el fraude contra propiedades es uno de los que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos años, por ello han creado un sistema de alerta contra estos fraudes que usted debe conocer. Cuando la gente se escribe, como se dice en inglés, Property Fraud Alert, van a recibir una alerta de nosotros por correo electrónico o por teléfono. Va a recibir una alerta en el futuro, le va a decir algo, alguien trató de registrar escrituras contra su propiedad. Así es, proteger su propiedad de este fraude es tan fácil como ir a su computadora, ingresar sus datos, el pin de la propiedad, la forma en que desea ser notificado y listo. Para el condado de Cook puede hacerlo en el sitio www.cookrecorder.com y para algunos otros condados en www.propertyfraudalert.com. Ligia Granados, Noticias Univision, Chicago.